El rey Fernando III Y él creyó que era un atentado que habían hecho contra él Entonces mandó a sus guardias a que rodearan la montaña Capturaron a dos muchachitos de apellido Carvajal Dijeron, no, estos fueron los que atentaron contra la vida del rey Carvajal, el que hace las cosas bien Sí, ni más ni menos Entonces lo condenaron a muerte Los metieron en unas jaulas Y los lanzaron desde arriba, desde la montaña Y resulta que No, pero uno de los Carvajal le dijo Somos inocentes Y lo esperamos a usted dentro de cuatro días Ante el tribunal de Dios A los cuatro días murió el rey Fernando IV Y se le conoce así Fernando IV del emplazado Por haber hablado más de la cuenta No hagan más de ocho No hable más de la cuenta Usted se va para el sur de Bolivia Y lo que hay son desplazados Eso no es de ahora Emplazado Emplazado Bartolomeo, mira Pepe, explícale qué quiere decir Emplazar El verbo emplazar Y desplazar es citar Y desplazar Convocar Llamar Llamar Y desplazar es lo contrario Echar de una parte No, yo he entendido el relevo A ver, ya me entiendes Sí, tú entendiste Desplazar O sea, cuando tú dices emplazar Es que llamar Armar Llamar Y ven acá Llamar Y desplazar es Lárgate de aquí Emplacémonos aquí Un bebé y tal Vamos a emplazarnos Yo Pepe Vamos a poner tu hino Un momentico Para el emplace De Pepe De Amarenco Si ya viene el nebio Porque ya es miércoles de bajada ya Yo quiero preguntarle El miércoles Está más lejos del sábado Y más cerca del lunes Usted me va a permitir Por eso le dicen El híbrido de la semana El miércoles de bajada Yo le voy a decir a usted Una nota aquí El día que venga Cadillo Permítame hacer una pregunta Y todos los del panel Tienen que contestar Si alguna vez Me dio su toque Tienen que decirlo Bueno, vamos a hacer Vamos a hacer una vaina Traigamos a Cadillo Como entrevistador Pero con preguntas De esas tesas Nada de que Por ejemplo Yo me imagino a Cadillo Preguntándole a Amarenco ¿Verdad? Señor Amarenco ¿Podría usted explicar? ¿En qué momento? Dejo la vagina Que lo haga Cadillo Que ya no me queda Ni bien Ni feo Hay que reconocer Bueno, reconocer Porque todo el mundo Lo sabe Que Pepe Maneja muy bien El idioma El lenguaje ¿Cuál? No, ahorita Cuando él habló De los Carvajal Entonces Me hizo caer en cuenta De que no se debe Pluralizar los apellidos Porque alguna vez Aquí un locutor En una emisora M de Vallenato Puso un disco De un señor apellido Calderón Los Calderones Pero ese hito De tal Calderón De la dinastía De los Calderones Y al maestro El maestro Que trabajaba En Río Mar Ah, el de José Vicente Mesa Que dijo El de Onidas Laras E hijos Han muertos No, joder Oye, Saina fue verdad Saina caminó Durante 20 días Y lo de los Calderones También fue verdad También fue cierto Bartolomeo Para ti Es el tuyo Para que caliente Ese es el tema No, amor Como el hambre Voy y regreso Enseguida Fíjate tú Bartolomeo El de las 12 del día Pero está atrasado Este es de la 1 de la tarde No, ya lo que huevo Ahora, ahora que dice Marengo Lo de los Calderones El cachaco es Bogotá Que es por refinarse No dijo Colgate Colgate Que el mal aliento Con bait Nosotros tenemos que aislar A la gente Que utilice Las redes sociales Para generar Esta mamá de regallo ¿Por qué? Porque no vamos a tomar en serio El día que te estén atracando Y pongas un sos y tal No le van a creer a la gente Claro Que hay un incendio En tal parte No van a que estés mamadores de gallo No volvamos Las redes sociales Una mamadera de gallo Porque pierde el sentido democrático Que esa vaina genera Que esa vaina genera Que es para decir cosas Y opinión En los periódicos Y la opinión En los periódicos de gallo Que de donde salen De gallo Claro Y no se puede No se puede hacer No es que tiene que haberla Fíjate que en la radio Aquí hubo un grupito Que le llamaban Los Kerín Yo no sé por qué Era una sigla Una mamadera de gallo Esa que nunca olvidaré Es un cachaquito Que vino aquí Gerente de una emisora Yo no sé Él era comentarista De fútbol Y entonces lo trajeron aquí A gerenciar Cano Entonces lo llamó Este man de la banda esa De mamadores de gallo Y le Le dijeron Señor Cano Le hablamos aquí De Fagrave Que necesitamos tener Un negocio con usted De propaganda Entonces le dijeron A Cano Y le dijeron Mire pásese por acá Que no queremos Sino arrancar el presupuesto Con ustedes El man se puso Vestido entero En cachaquito Pues de esos Bogotanos Creo que él era Bogotano Y mamador de gallo También era Mamador de gallo Y el tipo Se puso chaqueta Corbata Y todo Para ir a visitar Y llegaba Fagrave Allá Y el senador Lo ve Y este man con corbata Así pote calor Que así Este man con corbata Un momentico Ya dice Señor Cano Que viene de parte De Colmundo Que tiene una cita Aquí con el gerente Para una propaganda Allá averiguó Como media hora Averiguó Cano Cano Bueno si ya salíamos Se fue de aquí Si se fue de aquí Yo no puedo vivir Y hubo una situación Contraria Patrocinio Jiménez En su columna De farándula Y eso Escribió Ya ha bajado La sintonía De Gustavo Castillo García Muy poco se le oye Gustavo Que le eso dice En el heraldo Están regalando Televisores Radio Oye Ropa Zapato Preguntar por Patrocinio Jiménez Casi lo matan A la media hora Nos quieren tumbar El edificio No es que no me oigo No se metan Con la gente Del micrófono No se metan Con la gente Del micrófono